Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para vosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que aún no nos conocen, yo soy Unaika Y yo soy Unaisi Y sean bienvenidos a Corazones Camelos Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando a Juguetilambia La juguetería más grande de México 2023 Ahora sí, porque en el video anterior nosotros reaccionamos Señores disculpen, no lo sabíamos A una juguetería de Estados Unidos Pero lo curioso es que ya decíamos Eso es muy caro para hacer de México Como que, como que, como bajar esos precios Si México es barato Ya teníamos esa corazonada Nosotros decíamos, como puede ser, es primera vez que vamos a decir Que algo de México es caro, así que retiramos lo dicho Porque en este video vamos a ver ya como son las jugueterías en México Y sobre todo, cuáles son los verdaderos precios de las jugueterías en México Porque lo que estábamos viendo eran precios de jugueterías en Estados Unidos El problema fue que cuando uno colocaba en el buscador Jugueterías por Reyes Magos en México 2023 YouTube, los videos que recomendaba era del chico al que habíamos reaccionado Como realmente son videos muy bonitos, muy buenos, pero eran en Estados Unidos Entonces como el título del muchacho tampoco aclaraba ningún país Y YouTube no los colocaba dentro de los de México Nosotros pensábamos que eran de México Pero nada, gracias a ustedes que nos lo aclararon Y ya sabemos que en México los precios van a ser siempre en pesos mexicanos y no en dólares Sí, eso es algo que ya aprendimos en ese video Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para que casi no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Bienvenidos a un nuevo video Señores, nos encontramos en Toreo Y esto es porque nos venimos a dar el rol A la juguetería más grande de la Ciudad de México Juguetilandia por Walmart Así es señores, como lo escucharon Las jugueterías ya están empezando a abrir Mucho antes de la temporada De verdad es una sorpresa impresionante Que ya podamos encontrar los anexos Que todos los coleccionistas Y obviamente también las personitas que se encargan De llevar juguetes a todos los niños del mundo Ya están abiertas las jugueterías Y es sorprendente porque anteriormente Las abrían por ahí de noviembre Pero ahorita en septiembre Ya las podemos encontrar abiertas Y miren, están grandes y prometedoras Así que amigos, vamos a darle Vamos a entrar a ver Qué podemos encontrar para la colección Y obviamente para que ustedes se den una idea De todo el amplio surtido Que van a poder encontrar en las tiendas Si los videos les han gustado amigos Ya saben, nos apoyan bastante Con ese poderoso me gusta Suscríbanse al canal Actívense a esa campanita A las notificaciones Y péguenle ese poderoso me gusta Que tanto nos sirve a nosotros los creadores Te invito a seguirme en mis redes sociales ArrobaCharlie.Wills Donde quiera que me busques Recuerden que tenemos Facebook Instagram y TikTok Y sin más que decirles Vámonos recio Porque esta juguetería de Walmart Se ve que va a estar muy interesante Señores, sí, ya la portada Dios mío Linda, linda, linda Y algo también que me sorprende Es como que la fachada así Que dice la juguetería Como que ya los dibujitos así con animales Que ya a simple vista A los niños Como que entrame ahí Entrame ahí Porque la fachada atrae mucho ¿Entienden? Y también me llama la atención Porque aquí en esa imagen lateral Señores, eso es inmenso Está grandísimo Grandísimo Una gran área Y otra cosa que me sorprende Porque no lo sabíamos Y tampoco nos esperábamos Que era Walmart Como que la que distribuía O armaba Toda esta gran juguetería Obviamente El gobierno Y todo lo que es México Debe contribuir a esto Porque Walmart Obviamente no lo puede hacer Pero me sorprendió bastante Pensaba que normalmente De las tiendas estas Populares de México Para estas fechas Armaban esta gran juguetería Y vendían el juguete Para un niño Pero no es Walmart Y es grandísima Yo me imagino Todo eso Repleto Repleto de juguete Y cuando les digo Que está grande Está grande Vean nada más El espacio que tenemos Todo el espacio que hay Incluso está hasta el fondo Y la verdad es que Tiene diferentes pasillos En los cuales vamos a encontrar Diferente tipo de juguete Ahorita le vamos a dar Recorrido uno por uno Por lo pronto Vamos a empezar A lo que a ustedes Les interesa Lo que ustedes están buscando Siempre Los poderosísimos Hot Wheels Que no pueden faltar En ninguno de nuestros videos Miren Esta torrecita Tiene Hot Wheels En las cuatro paredes Tenemos una Tenemos la número dos Y también tenemos La número tres Y si no te es suficiente También tenemos La número cuatro Señores Cuatro paredes Repletas de Hot Wheels Vamos a echarle Un ojito A ver que encontramos Últimamente Ustedes saben que No ha habido mucho juguete Pero Con esto De los anexos abiertos Puede que ya Puedan encontrar Buenas piezas Para su colección Miren nada más Este Bill Air Muy bonito En color rosa Aquí está el Donald Drift Vamos a echarle Un ojito a este eléctrico Lucy Air Este Nissan GTR Que también ya podemos Ver diferentes veces Y en diferentes variantes Vamos a ver Que más tenemos Por acá Vamos a echarle Un ojito Les voy a ser honesto Ando un poquito nervioso Con esto del temblor Pero bueno Andamos bien Un Dodge También está aquí Increíble Este Dart El Silvia Delivery World También tenemos aquí Lo que es Un Mercury Cougar En color azul También muy bonito Este también está Bonito Este Dodge Challenger STR Ese tampo de SR STR está increíble Uff Estoy hasta sudando Amigos Es que Para las presentes Que ya vieron El video pasado Tembló Tembló Y pues bueno Nos evacuaron a todos Y todo Pero bueno No quería irme Sin antes Llevar un poco De contenido Pues para que ustedes Puedan ver Que tranza Con carranza En esta juguetería Bueno Aquí están los Hot Wheels Estos Hot Wheels Que a muchos nos gusta Y hay Hay bastante surtido Hay nuevas piezas Incluso Que a mí no me había tocado ver En la cacería Por ejemplo Por acá Había una Van muy bonita Ah miren Aquí Aquí está este Chevrolet Gasser 62 Esta pieza Es muy muy bonita Vean también Esta Que esta es una 240 Drift Wagon Y que más tenemos Por acá Una nueva variante Del Charger En tu versión ART Que más Que más tenemos Por aquí había visto Una van muy bonita Que dije Orale Esta piecita Puede ser interesante Para la colección Para la cacería En esta Range Rover También en color Como mostacita Bonita Este Low Rider También Nueva variante Bueno Buenas piezas Hay Ustedes saben que Si queremos encontrar La línea principal Que estamos buscando Pues hay que caerle temprano Pero por lo pronto Tengo que Mis corazones Que guay Todos los modelitos De carros En jugueticos De verdad Que llama la atención Porque están En todos los colores En todas las formas Incluso Los carritos De diseños antiguos Lo tienen ahí En juguetes Si Y como con una vuelta Así de 360 grados Completica Y eso que es El primer estante Yo me imagino Que cada estante Eso sea también Así completo Rebozado de juguetes Y con la imagen Que él mostró Al inicio Señores Todos esos pasillos No, no, no Si la anterior Del video anterior Que era en Estados Unidos Ojo Tenía juguete Porque estaba repleto Pero señores Aquí Se botaron Se botaron Con la cantidad De juguetes Ahí desde que tú entras Ya es Llenísimo De juguetes Por donde quieras Pasillos infinitos Y dice él Que todavía continúa Hasta el fondo Hasta el fondo Lo que no han dicho Es el precio Fíjate que yo me quedo loca Como los padres Y los niños Se hacen Para entre tantos juguetes Elegir el que le guste Hay bastantes Hot Wheels Para que ustedes Se los puedan llevar A su colección Acá tenemos también Lo que son Cinco packs De Hot Wheels Hay mucho Mucho surtido Entre ellos Algunos de los buscados Como este Que trae La F-150 Trae también Lo que es el Camaro Y el Plymouth También de este lado Podemos encontrar El que trae El Gas Monkey Miren Y también El de Mustang Aquí está el de Batman Miren El que trae Los Batmobile Acá encontramos Algunos Mashbox Mashbox Este nuevo lotecito Que se está dejando ver Vean este Tesla Módulo X Que más tenemos Que más tenemos por acá Acá hay esta Honda Y está bonita Miren Esta nueva plataforma De la moto En color blanco Ya la habíamos visto Anteriormente En color rojo Y pues bueno Algunos Mashbox Nuevos para la colección Ahí echen un ojito También hay cinco packs De Mashbox Incluso aquí Señalizan Que dice colección O sea Juguetes de colección Vamos a ver Que más encontramos Por acá Ah miren Estos tres packs Que pues últimamente Han estado muy Muy escasos Pero recordemos Que estos Siempre los traen Cuando son las temporadas Te avientan Tres autos Recordemos Que te avientan Posiblemente Uno bonito O tal vez dos Y el otro Va a ser una fantasía Miren Ahí está Para que vean Hay diferentes Tipos de tres packs Algunos que traen Un Shelby Y por acá está Un 4GT Miren Hay buenos Hay buenos Y variados Tres packs De este lado También encontramos Las Master Truck Encontramos El dúo De las Master Truck Miren aquí tenemos Lo que es Este dúo De las Tortugas Ninja Y pues obviamente Los clásicos De Hot Wheels ¿Verdad? De estos dúos También han estado Habiendo uno De Buzz Lightyear Que también está Bastante bonito Monster Truck Individuales Estas que son De Jurassic World Y también por acá Tenemos la Raptor F-150 Algunas Glow Que ya pudimos ver Anteriormente Y acá tenemos Lo que es Disney Pixar Algo de Cars Esto es Maxi Deluxe Miren Ahí hay bastantes Bastantitos Hay de este lado Están en 199 Pesitos Y también se dejan Ver lo que son Los dos packs De Disney Pixar Estos que también Muchos coleccionistas De repente Pues también Buscan Pero están Un poquito elevados 265 Y el Indinis Dual te cuesta 99 pesos Ahí échenle cálculo Espero que encuentren Los que Estén buscando Sueltos Miren aquí está El Rey Dainoco Vean Que bonito Está el Rey Dainoco Algunas carcachitas Por ahí Miren Este Rayo McQueen Aquí encontramos Un Ramón Y pues bueno Surtidito Variado De lo que son Los Cars Yo la verdad Les voy a ser honesto Le perdí La pista A estos Cars Pero bueno Aquí hay bastante Los Mini Racer También Que por ahí Vi muchas publicaciones En Facebook Que encontraban En la Pizza Planeta Por montones Y eso es bueno Encontrar Un casting buscado Es muy muy bueno Porque así Pues quiere decir Que hay Y va a haber Para muchos Y todos los coleccionistas Pues ahí está El surtido de Mini Racer Vamos a ver Que más encontramos En esta juguetería Encontré otro stand Mis corazones Cada stand Nos gusta mucho Porque en este caso Era toda la colección Señores de la película Rayo McQueen Todos Todos los caritos Que salieron ahí Pero yo tengo la duda De que si Esos carros Eran como que Cuando nosotros Éramos niñas A nuestro hermano mayor Les regalaban carritos Que se echaban para atrás Y como que se disparaban Exacto Como que tenían cuerda Sí Como que uno Lo presionaba Exacto Y lo soltaba Y se iba Y se disparaba Y caminaba Y recorrió Una distancia Món menos Equibre Para un niño De verdad Sí Entonces como que Le queríamos preguntar Si algunos También tienen cuerda Porque es lo que Uno usa cuerda Así vagamente Cuando Cuando aquí había Un juguetico Sobre todo A mi hermano Ay muchachos Él regalaba Un juguete De ese Y veía la gloria Entonces Nosotras de cierta forma Como tuvimos niñes También Uno sabe Lo que representa Tener un juguete Para un niño Yo no quiero ver La parte de las muñecas Y eso Cuando toque También de Hot Wheels Otra pared O sea Hay cinco paredes Con Hot Wheels Entonces amigos La cacería va a estar Con todo Va a estar potente Así que Existen la cacería Vean este Liberty War También Ah miren Hay dos puntitos Hay tres Hay cuatro Hay cuatro de estos Miren este Mustang También Que es una belleza Este también Ryan Express GTR Mustang Drift Este Silvia Que también Ya se los había mostrado Ahorita Y pues bueno Hay varios modelitos Muy muy buenos Hay varios GTR Liberty War Que eso es bueno Acá hay otro Mustang También por acá Varios autos eléctricos El Lancer Hay muchas cositas buenas Miren aquí está Lo que es este GTR De Liberty War También Y pues miren Hay su titito De Hot Wheels De este lado También encontramos más Cinco Pack Que esta es una belleza La que trae La Datsun 620 de Juni Main Y hay otros modelitos Ahí encontramos nuevamente Los 3 Pack De este lado Encontramos autos De lo que es Mario Kart Estos autos Que en su momento Fueron muy muy buscados También por ahí Fuera de las tiendas Fueron también cotizados Y por ejemplo Esta que acabo de encontrar Esta Cat Peach Creo que también fue De las buscadonas De las cotizadonas Y pues en su momento Estuvieron escasas Nuevas presentaciones Con nuevos modelos De lo que son los Karts Y pues miren Hay bastantes Surtidito Miren Hay bastantes personajes Y ahí está Para que ustedes Se den una idea Y puedan llevarse La piecita Que estén buscando Acá encontramos Algo de Star Wars Buzz Lightyear La XL15 XL01 Y pues algo de Star Wars Como les comento Estos que son nuevos Que llegaron A la Ciudad de México Miren Bonitas Bonitas piezas de colección Más Cinco packs De Matchbox Estos que también En su momento En algún En alguna ocasión Fueron buscados Como lo que es Este que trae El Datsun Lo que me deja Impresionado Es los precios Ya están en 179 pesos Recordemos que Los años pasados Los pudiéramos encontrar Hasta en 89 pesos Y ahora pues Prácticamente están Al doble de su valor Encontramos también Acá lo que son Las Master Truck Master Truck Me da gusto Que hayan sacado Más modelos Por ejemplo Esta Land Rover También encontramos La F-150 Que ya se las había mostrado Acá está bien La F-150 La Big Foodie Que esta también Es un clásico Las de Jurassic World Y hay cada vez Más línea de surtido De las Master Truck Y pues bueno Poquito a poquito Le van agarrando el cariño Acá encontramos Las Monster Jam Un pequeño apartado De Monster Jam Hay Estas no pueden faltar En ningún lugar El dos pack De Monster Jam Está en 249 Y la individual Está en 79 Pesitos Estas Monster Jam Que yo tengo En las Mini Pero estas también Están muy bonitas Y miren estas Tej Dex Que estas son Las principales patinetas Que se manejan En las tiendas Recordemos que También van a estar Llegando La nueva línea De patinetas En colaboración Con Tani Hat De Hot Wheels Y pues miren Estas son un clásico Que no pueden faltar En ninguna juguetería A la que vayas Aparte están bien cool Que dicen Hacemos una comparativa De estas con las de Hot Wheels Déjenme en los comentarios Algo de Muscle Car Los Muscle Machine Miren este Buick Regal Aquí pues encontramos Lo que es un Shelby En color verde Algo de Adventure Force Por acá Surtidito escaso Pero hay Para que puedan ver Que esta marca No se da por vencida Y siempre está buscando Innovar Para los coleccionistas Un Shelby También por acá Y bueno Estos autos Que en lo personal No son de mi agrado Pero miren Ahí hay Después de ver Los Hot Wheels Amigos Vamos a ver Todo el juguete En general Que van a poder encontrar Empezando con el extenso Surtido De Buzz Lightyear Ven nada más Cuantas figuras Hay de Buzz Lamentablemente Por comentarios negativos Esta película Pues no pudo Dar el impacto Que necesitaba Pues ya saben Ahí Tema de críticas De los expertos Por así decirlo Pero en lo personal A mi me encantó La película Diferentes presentaciones De lo que es Nuestro astronauta Preferido Aquí con el traje De Buzz Lightyear Aquí con el traje De entrenamiento El cual ocupó Para hacer las pruebas De la XL01 Si no me equivoco Para poder Hacer el viaje Y viajar a la velocidad De la luz Sus compañeros Mis corazones De verdad Que están sacando Temáticas muy animadas Ya vimos en la parte De los carros De los juegos Que sobre todo Nosotros los jugábamos En el mismo teléfono Inclusive hay muchos Que son de Playstation Y esas cosas Y las tienen ahí Como juguete Y digo yo Esas secciones Deben ser más Como para coleccionistas Como muy bien dice Porque verdaderamente Hay algunos Que están ya Un poquito caros Inclusive dice El que con relación A años anteriores Están hasta más Del doble del precio Entonces ojo Para mi Quienes compran Ya estas cositas Así como que Muy específicas No sé Mi opinión Deben ser los que Se dediquen A ese tipo de cosas Porque verdaderamente Nosotras No conocemos Ni de marcas Ni de marcas Todo ese reguero De marcas de carros Que él menciona Que él sabe Cuáles son No porque Nosotras no sabemos Ni idea de eso Que nosotras Que esté bonito Que sea atractivo Nuestra vista Que haga su función De juguete Y que se disfrute Nosotras Y eso es lo que Presenta la parte De las muñecas Porque somos niños Y eso es lo que Más como que Le llama la atención ¿Entienden? Pero esta parte De los carros Señores Está súper bonita A lo mejor Ustedes entienden Un poquito más Que son hombres Y varones Así Nosotras de marca No Ahí sí No sabemos Que no pueden faltar Miren Aquí está Esta chica Que se llama Ay Si no me acuerdo Se llama Izzy ¿Sí se llama Izzy? Ay No recuerdo Pero déjenme En los comentarios Sí, sí se llama Izzy Miren aquí está el nombre Ay tan bobo Miren aquí está Izzy Aquí están sus demás compañeros Bueno que por ejemplo Estos yo Siento que ya son Como personajes secundarios Acá está también Lo que es este Mo Y pues aquí está Que está muy muy chida Que es Buzz Lightyear Con lo que es El gatito Socks Con su traje de Pues como se podría decir De mecánico Por así decirlo Ese es el traje Cuando estaba fuera de servicio Y pues miren Hay diferentes presentaciones Acá encontramos Las naves de Buzz Lightyear Una escala más grande La XL15 La XL02 La XL01 Diferentes navecitas De lo que es Esa película de Buzz Lightyear Y tenemos figuritas Un poco más grandes Que pues tienen Un precio más accesible Por así decirlo Estas que son figuritas básicas Las pueden encontrar En 199 pesos Hay unas caretas De lo que es El astronauta Y pues aquí están Los Thor Y también aquí están Este Sark Una versión un poquito Más grande Vamos a ver Que tenemos por acá Algo de Master of the Universe Acá tenemos a He-Man Y a Skeletor Una versión un poquito Más grande Y aquí tenemos Unas Nuevas Por así decirlo De la serie de Netflix Estas la verdad Les voy a hacer honestos No son de mi agrado Pero recordemos Que son para las nuevas generaciones Ah miren A quien tenemos Por acá Tenemos a Scar Glow Este Scar Glow Que en su momento Fue no buscado Fue buscadísimo Por los coleccionistas Y miren Aquí hay un buen Un buen de Scar Glow Vean Y hace un año Como se peleaban Por ellos Estos llegaron A alcanzar Un precio Hasta de mil pesos En la reventa Y miren aquí Scar Glow Creo que está En Doscientos cuarenta y nueve Si no me equivoco El Scar Glow Ahorita vamos a preguntar Tenemos acá Más figuritas De Master of the Universe Algo de la nueva película De Super Mascotas Miren Ahí hay muchas figuritas Que estas más Para los Junior Y acá tenemos Diferentes personajes De DC Comics La figurita En doscientos veintinueve Tenemos al Joker Tenemos al Acertijo Tenemos a Batman Tenemos a Robin También encontramos aquí Diferentes personajes De DC Comics Como lo que es La Mujer Maravilla Superman Flash Aquaman Y también Cyber Bot Miren Black Adam Si no me equivoco Si esta es la roca Que curiosa figura Miren acá tenemos Más figuritas Black Adam No lo había visto Este personaje Miren Ahí hay diferentes presentaciones Los dúos con la nave Por así decirlo Y allá Algo de Entrenando a tu dragón Diferente Extenso surtido De Juguetes Figuritas De diferentes personajes Y pues obviamente De diferentes temáticas De películas Siguiente pasillo Por visita Mis corazones Como bien dice él De todas las películas De todos los muñes Habidos y por haber Han hecho un juguete A ver aquí Nosotros estamos acostumbrados A los juguetes clásicos De toda la vida O sea como Rayo McQueen Uno que otro Un ejemplo Los Carritos Todos esos muñequitos De superhéroes Y cosas así Pero aquí verdaderamente Los niños cubanos No están como que Tan al pendiente De que existan Juguetes Con tantos personajes Como se presentan Ahí Y originales Aquí casi siempre Son de plástico Exacto Como que más rústicos Así como Artesanales No son tan profesionales Así tan Tan estético Tan lindo A la vista Como son esos Como los presentan Ahí en la tienda Y verdaderamente Los niños cubanos Se conforman Ellos no te piden Un ejemplo Un juguete específico Un ejemplo Una marca de carro Específica No Ellos te dicen Yo quiero un carrito Sea como sea Olvídate Él lo va a gozar Lo va a disfrutar Porque simplemente No tiene noción De que existan Porque como no se ven aquí No tienen noción De que existan Juguetes Con tantas variedades De tantos tipos Como para el elegir Exacto Ahora amigos Vamos a ver Los Transformers Miren estos Que son de Takara Tommy Hay un extenso surtido Y me da gusto Que ya lo puedas encontrar En tiendas Anteriormente Lo que era Takara Tommy Lo podías encontrar Pero en diferentes lados No llegaban a Walmart Y ahorita ya está llegando Más surtido De esta línea De Takara Tommy Y eso es bueno Otras figuritas De Spider-Man Miren Aquí podemos encontrar Diferentes Estas que son de Hasbro Miren esta nueva línea Que hacen Estiran Están curiosas Igual son de Hasbro Vienen articuladas Nuevas figuritas Mais morales Acá también tienen Diferentes Miren Ahí está Estas de Mais Morales Por acá tenemos Todo el mundo De Jurassic World Diferentes Dinosaurios Para la colección Miren Estas Que son unas garras De T-Rex Y acá tenemos Otras figuras De dinosaurios Acá tenemos Duos Miren Owen Y Velociraptor Y pues miren Acá hay Acá hay más Surtiditos Esos pequeñitos Que a muchos Les gusta Yo no soy fan Pero miren Ahí hay muchos Y en su momento Fueron un poquito Escasos Pero ahorita Hay por montones Eso es bueno Hay buen surtido Figuritas De Dragon Ball Z O Dragon Ball Super Porque si es Dragon Ball Super Ya no es Z Miren aquí tenemos A Vegeta Es Goku En Super Saiyan Goku en versión normal Vegeta en versión normal Y aquí tenemos A Goku Y a Vegeta En su fase blue ¿Verdad? Vamos a ver Que tenemos Por acá Tenemos DC Comics Estos que son De McFarlane Miren Superman Acá tenemos Tenemos acá Algo de Halo El Jefe Maestro Y también Las Marvel Legends Que pues obviamente No pueden faltar En ningún momento Ya vieron Diferentes figuritas Incluso hay unas De liquidación Por ejemplo Este Está en 2.10 Esta que está En 3.99 Pues hay para que aprovechen Y puedan venir A surtir la colección De las Marvel Legends A un buen precio Seguiremos caminando Porque esta juguetería Está muy grande Encontramos Todo el pasillo De Lego Vamos a ver Que tenemos De Lego Por acá Estos Lego De verdad Están dejando Impresionado A los coleccionistas Miren Ya sacaron Hasta modelos De Ferrari Lamborghini Y también Tienen a los De McLaren 529 pesos 469 No sé Si estén Bajando O subiendo Estoy muy desconectado Con el precio De los Lego Pero miren Hay mucha variedad En este Charger De Fast and the Furious Esta Technic Que esta Me parece que tiene Movimiento Acá tenemos El Batmobile Y tenemos algo Un McLaren De la Formula 1 Por así decirlo Verdad Vamos a ver Que tenemos Por acá Este que es un estadio El DeLorean De volver al futuro 5 mil pesitos Amigos Ese DeLorean Se ve increíble No da la bolsa Ahorita Para eso Miren Un Transformer De Lego Optimus Prime Y también Algo de los Rolling Stone ¿Por qué no señores? Acá está ya Algo un poquito Más infantil Algo como Para los peques Miren Ese barco Está increíble Diferentes Legos Ahí para poder Armarlo A la imaginación Y pues algo Del mundo De Mario Bros Lego está innovando Todo Todo el tiempo Miren algo De Spiderman Siempre trae Cosas interesantes Lo mejor es que Puedes encontrar Cosas accesibles Y cosas Pues un poquito Más caras Pues conforme Va subiendo El nivel de dificultad Y el nivel De coleccionismo Sigamos en la aventura Juegos de mesa Miren Diferentes juegos de mesa Como lo que es El 1 Este de verdad Siempre es un juego Muy random ¿Quién va a querer jugar Con Popó? Pirañas Que es un juego clásico De hace muchos años Miren Operando Que también es un juego clásico Los Jenga El Destreza Muchos, muchos juegos Miren Este que es de Como tipo Monos locos Pero en versión Jurassic World Y pues por acá Tenemos El Turista Mundial Tenemos diferentes juegos Como lo que son Los Monópolis Y pues bueno Muchos juegos de mesa Que últimamente Señores Nunca me imaginé Que también Vendían los juguetes O juegos esos Que son de mesa Nunca me imaginé Yo pensé Que eran los tipo Muñequitos así Nosotros conocemos Algunos Que lo hemos jugado Porque tenemos amistades Sobre todo En la iglesia Que son italianos Que trajeron Desde Italia El Monópolio Y uno de juegos de mesa El barco El barco Torniendo barco Torniendo barco Y todo eso Y una cantidad de juegos de mesa Que era primera vez Que nosotros Por lo menos Los jóvenes de la iglesia Conocíamos por primera vez Y jugábamos por primera vez Y eran súper divertidos Y entonces Saber que tienen una sección Solamente De juegos de mesa Que para nosotros De verdad Es uno de los que más se disfrutan Porque como se juega en grupo Y todo eso Para nosotros es súper más divertido Entonces Qué curioso Seguro ahí venden Bastante cartas Y todo eso Seguro Y juegos que nosotros Ni idea La lotería La lotería La lotería Para ustedes Seguro Ay señor Y una cantidad de juegos de mesa Que nosotros ni idea Ni idea Debemos tener Mire esa sección Me gusta Me gusta Nunca imaginé Que ya no lo digo Eso no lo esperaba Debe ser divertidísimo Yo pensé que era La tienda completa De juguetes así Peluchas y cosas así Pero juegos de mesa ¿Cómo no se te va a ocurrir? De todo De todo tipo de juguete Que ustedes se imaginen Sí Hay ahí Concientiza Han sido unos clásicos Hasta para las fiestas En las fiestas Llegas un jueguito de mesa Y pues la rompe Porque la rompe Por acá encontramos Lo que son Los juguetes Para los pequeños Pues ya saben Son ajas Juegos interactivos Algo como más Más para los pequeñines De la casa Para los recién llegados Miren me encontré Un Hot Wheels Para los recién llegados A la familia Y de este lado También tenemos Pistolitas de Nerf Estos que son juegos De habilidad Estratégica Por así decirlo Ya que si te juntas Con un grupo de amigos Y quieres jugar A la estrategia De a ver quién gana Pues esa es un buen Una buena opción Que cada quien se arme Su pistolita Y puedan jugar así Acá como les comento Más juguete Para los pequeñitos De la casa Que por cierto Ferti NS Es Rocky Es Rocky Miren juguetitos Ahí está Juguetitos Para los pequeños De la casa Y pues tengo que decirles Que la juguetería Está bien surtida Creo yo Que aún no está En su totalidad Porque todavía Hay mucha gente Trabajando Para que la juguetería Quede al 100 Y pues obviamente Recibir mucha Mucha gente Y pues poder Hacer felices A todos los clientes Que entran Ya estoy en la zona De mujeres La zona De las nenas Y miren Aquí tenemos Diferentes muñequitas Como lo que son Las favoritas De Disney Y hay muchas Muchas muñequitas Miren Ahí está algo De Mimi Los ponis Frozen Acá tenemos La zona De lo que son Los patines Ya saben Muchos juguetes Les mentiría Tal vez si les digo Algo mal Pero miren Hay mucha Mucha variedad Algo No sé si sea Mi alegría Que todo niño De los 2000 2005 Jugaba Y soñaba Con tener algo De esto Y aquí Miren Aquí hay más Nenucos Que son un clásico Que también No pueden faltar Y pues miren Acá están Más muñequitas Nancy Estas muñecas No sé por qué Hay unas versiones Que son muy Muy caras Pero bueno Aquí está Todo lo que es Para las nenas No me dejarán mentir Quien tenga nenas En la casa Sabrán que esto Es la perdición No para ellas Sino para ustedes En cuestión de bolsillo Porque si una nena Te agarra Y te dice que quiere algo Es porque lo quiere Entonces Ahí prevengan el bolsillo Prevengan la cartera Para que estén Atentos a lo que Les van a pedir Los peques Mis grabaciones Ahora sí La sección Que nos vuelve loca A nosotras Obviamente Los bebés Ay señores Este está repleto De juguetes Para niñas De todo tipo Señores Mira bebé De todo tipo Patinetas ¿Cómo que se llama esto? Los patines No señores De todo Los muñecos Esos que le decíamos De como que tú Que lloran Tú le pones el chupete Y se callan Nosotras cuando éramos niñas Si tuvimos el muñeco Esos porque nuestro padre Salió de misión Como es médico Le tocó salir de misión A África Y eso que era África Y como aquí Nos vendían casi juguetes Y uno era niño Que uno hacía Pedirle juguetes Pedirle juguetes Y papá nos trajo Un bebé de eso También de que lo ponía En chupete Uno que patinaba Y movía la cabeza Que cantaban Y cosas así Gracias Que nuestro muñeca Las muñecas Que tú le aprietabas la barriga Y sonaban canciones Y canciones Todo eso Bebé que se cambiaban De ropa Y mi papá Les trajo muñecos A todos los niños De la familia Yo me acuerdo Porque como aquí No vendían casi Incluso hasta la vecina Que es su hija También le trajo Señores Y eso era el paraíso Para nosotras Porque como aquí Obviamente No lo vendían Y todavía no se venden mucho Uno obviamente Siendo niño Uno lo que pedía Era juguetes Uno no pensaba Ni que tenía Que necesitaba ropa Para vestir Y zapatos No los de uno Eran los juguetes Y tuvimos juguetes Gracias a Dios Tuvimos una infancia Muy bonita Gracias a eso De verdad que sí Aunque también tuvimos Juguetes rústicas De cocinitas Que también Lo adoraron Lo hizo también Para nosotras De la casa Y pues bueno Prácticamente creo que Es todo lo que vamos A encontrar en la tienda Acá a las espaldas Tenemos más coleccionables Que son como peluchitos Y figuritas así Miren Pero ya todo esto Ya está dedicado A los infantiles De la casa Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció La juguetería? Siendo yo Y siendo muy honesto Creo que es una juguetería Muy grande Tiene muchos juguetes Y va a dejar Buenas sorpresas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo vieron la juguetería? Siendo honesto Es una juguetería Bastante grande Que va a tener surtido Como no tienen idea Como les comenté Apenas está en Yo creo que un 80-85% No tardan en abrirla Formalmente Pero ya pueden venir A darse su vuelta Para que ustedes puedan Empezar a hacer sus compras Diría compras de pánico Pero sí Si son compras de pánico Amigos Seamos sinceros Todas las personitas Que andamos Tras los juguetes De repente vemos uno Y si encontramos otro Lo compramos Sin tener que necesitarlo Pero bueno amigos Espero que el video Les haya gustado Si es así amigos Nos ayudan bastante Con ese poderoso me gusta Suscríbanse al canal Actívense esa campanita De las notificaciones Y déjame saber En la cajita de los comentarios Si tú ya viniste Al anexo O ya estás visitando Algún otro anexo Por mi parte Ha sido todo Mi nombre es Carlos Agradecemos a la gente De Walmart Que nos dejó Grabar en las instalaciones Nos vemos en un próximo video Pura Pura vida Mis corazones Claramente En la juguetería De México Por favor Deja sin palabras Grandísima Repletano Los siguientes De juguetes De todo tipo Para todas las edades Porque ojo Tienen juguete Para niños más grandes Como son los de mesas Que ya requieren Un poquito más de emprendimiento Jugueticos de carro Para los varones Sección para las niñas Uff Para qué contarte Si le voy a decir una cosa Nosotras cuando éramos niñas Nuestra madre Nos hacía Casitas en el patio Con palos Y cositas así Y las cocinitas Eran rústicas Esas de plástico No eran profesionales Eran como que Artesanales Eran como que Esas artesanales Ve Y uno se divertía muchísimo Y teníamos nuestra casita allí Venían los muchachos del barrio Porque no sé si ustedes saben Obviamente sí Porque se lo presentamos En muchos videos El patio de nosotras Que saben que tenemos Un patio bastante amplio Y bastante grande Entonces como cuando éramos chiquitas Antes de que mi papá Fuera a misión Obviamente aquí No te vendían casi juguetes Y uno tenía que jugar Con cosas inventadas Hechas a mano Y entonces Nuestra madre Y nuestro padre Para complacernos ¿Qué hacían? Buscaban palos Tablitas Obviamente una cosa bien hecha Y nosotros allá adentro Teníamos nuestras cocinitas Artesanales Y nuestra madre Y nuestra madre De vez en cuando Nos preparaba Ella cocinaditos Y nosotros Y nos lo comíamos Dentro de la casita Venían todos los niños Del barrio a jugar Y verdaderamente Sí, el dinero Sí, el dinero Era En Cuba En Cuba ¿Por qué no? Comenta en cabrita ¿Qué tal le pareció Este video? Cualquier información Cualquier otra juguetería De México Que ustedes dicen Que también Vendan Muchos juguetes Y también Que sean baratos Por favor Comenta Ahora sin más Nos vemos en el próximo video Chao